Y continuamos con más información del pronóstico del tiempo. Continuamos con temperatura agradable a esta hora de la mañana. Entre los 18 a 20 grados centígrados, un cielo completamente despejado. La humedad en un 75% alrededor de las 10 de la mañana. Ya estaremos esperando 29 grados. O bueno, mejor dicho, esto ya por la tarde. Por alrededor de las 9, 10 de la mañana. 21, 22 grados centígrados haciéndose presente. Un cielo mayormente despejado. Lo mismo, continuamos para la tarde. Estaremos alcanzando 29 grados. Algunas nubes bajas que se podrían solamente estar haciendo presentes. Por la mañana y tarde del día de hoy, viento del este. De 9 a 15 kilómetros por hora. Ya por la noche, desciende ligeramente de nuevo nuestro termómetro. Hasta alcanzar los 21 a 22 grados centígrados. Para estos próximos 5 días, mañana martes. Continuamos con estas mismas condiciones. Mínima de 17, máxima de 27. Un cielo completamente despejado. Miércoles, un cielo mayormente nublado. Teniendo una mínima de 18, máxima hasta los 28 grados centígrados. Ya para el jueves, ingresa un nuevo sistema frontal que nos va a traer un descenso en las temperaturas. Probabilidad de precipitación que es baja, pero no la descartamos. Jueves, mínima de 15, máxima de 21 grados centígrados. Para el viernes, seguimos despertando con estas mismas condiciones. Muy fresco por la mañana, 15 grados centígrados, alcanzando los 21 grados. Ya para el sábado, se despejan completamente nuestros cielos. Sin embargo, las temperaturas se siguen manteniendo frescas. Mínima de 14, máxima de 25 grados. Ya para el resto del estado, esperamos en el norte. Este es centro, temperaturas que oscilan entre los 27 hasta los 30 grados centígrados. Cielo mayormente despejado para todo el estado. En el sur, despertamos para Galeana, una mínima de 10, máxima de 21. Y en Doctor Arroyo, mínima de 11, con una máxima de 22 grados Celsius. En Tamaulipas, esperamos en Nuevo Laredo, una máxima de 30 grados centígrados. Estas mismas condiciones para Miguel Alemán, Reynosa, las mínimas se mantienen entre los 16 a 18 grados centígrados. Ciudad Victoria, mínima de 14, máxima de 28 grados. Lo mismo para San Fernando, cielos mayormente despejados. Y en el sur, para Tampico, una mínima de 21, máxima de 26 grados centígrados. En el territorio tejano, esperamos en Dallas, mínima de 9, temperatura muy fresca por la mañana, hasta alcanzar 25 grados centígrados. San Antonio, con 28 como máxima. Houston, 26 grados, un cielo mayormente despejado. Mientras tanto, en Laredo y Macallan, estaremos alcanzando los 30 grados centígrados. Despertamos con temperaturas que oscilan entre los 17 a 18 grados. Ya para Bronzeville, tendremos una mínima de 19, máxima de 28 grados Celsius. Hasta aquí el detalle del pronóstico del tiempo. Los veo más adelante. Quédese bien informado aquí en InfoCent.